Finalizan actividades de verano del programa Posadas Inclusiva. Con una prueba de canotaje para personas con discapacidad, concluyeron formalmente en el Lago del Centro del Conocimiento las actividades organizadas por la Secretaría Municipal de Calidad de Vida para esta temporada veraniega. En el programa también colaboraron familiares de participantes provenientes del Centro de Rehabilitación del Ciego, Instituto Taller para Novidentes y del Boniclínico Geriétrico de Miguel Lanús, quienes fueron trasladados en los vehículos adaptados recientemente adquiridos por la Municipalidad. El Intendente Orlando Franco resaltó el aporte realizado para favorecer la inclusión. Y una cuestión que agregamos también producto de la reunión que habíamos hecho con el propio Finito, con Michel Ceró, con Bala Torre, con Madel y con todo nuestro equipo, los albergues que también se van a construir para atender a delegaciones del interior fundamentalmente toda vez que haya una competencia. Albergues en una cantidad de 90 o 100, más o menos con ese número. Y también está previsto ahí albergues en una cantidad de 5 para personas con discapacidad. Y obviamente, Posadas Inclusivas, yo creo que ahí se va a lucir en ese... Y esperemos que sea así. Yo le estoy encargando a Mabel permanentemente que ella tome la aposta de auditar, de supervisar la construcción a medida que van avanzando las obras para que estas cosas que dijimos y que están en el proyecto y que nos comprometimos se hagan efectivamente. O sea, un lugar con accesibilidad para todos. Ese tiene que ser el finito, el nuevo finito germe. Decomisan y envían a faena sanitaria a 69 bovinos y ovinos en Paraje Correntino. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria decomisó y envió a faena sanitaria 33 bovinos y 36 ovinos que eran transportados sin el correspondiente documento de tránsito animal, algunos orijanos de marca o señal y faltos de identificación. El operativo se realizó en el Paraje San Salvador del Departamento de Paso de los Libres y estuvo a cargo del personal del Centro Regional Correntes Misiones de Senasa con el apoyo de la Policía Correntina. Una veintena de intoxicados en Ituzengo por comer panchos. La Municipalidad de la localidad Correntina procedió a la clausura preventiva del local comercial Panchitu a raíz de que varias personas se encuentran intoxicadas al consumir productos del comercio. Cerca de 25 personas han ingresado al nosocomio local con síntomas de vómitos y diarreas continua y cuatro siguen internados. Los pacientes se testimoniaban que habían consumido productos del comercio en cuestión, informó el director del Centro de Salud, Dr. Javier Tamburini.